Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Miren chicos, mientras Karol, o sea, pues todos pensábamos que Rod y Karol estaban por el buen camino. Que iban como una pareja estable, porque ya parecían parejas. Además que se estaban divirtiendo súper en la playa. Aunque Rod también se divertía un poquito más con otras amigas, teniendo a Karol ahí presente. Es como extraño, pero ahí está. No dudó en darle un besito a esta chica que vemos por aquí. No estoy segura si es un beso o están demasiado cerca. Pero que están cerca y que las narices se chocan, yo creo que sí. Y Karol ahí presente. Karol lo mejor dijo, no, yo no voy a ver esta situación. Voy a ver mi celular, aquí no pasó nada. Tampoco así, amiga, tampoco así. Mira, voy a ser muy sincera, pero si Rod hace estas cosas frente a Karol y si tiene algo con Karol, pues no la respeta la verdad. Si no tienen nada o su relación es abierta, está cool, no pasa nada. Después el Rod dice que si jala la bachata con Karol sí o sí. Creo que ya lo han hecho, ¿no? Pero otra estaría buena. Y parece que le estaban mandando indirectas al César Pantoja, como por qué. Como diciendo, este man no te valoró. Pero César solo ríe y ríe. Por su parte, pues nuestra amiga Domerlipa estaba en Sao Paulo. Bueno, ya se fue, pero ahí estaba con el Deco. Hicieron paracaídas. Qué miedo, amigos. Y ahora pues los tórtolos, porque también son unos tórtolos, no se esconden más. Ya no más. Deco, qué linda mi bebé. Dome, ojitos tuyos, le dice. Y hasta la mamá de él, Deco, le dice. Esos ojitos hermosos a la Dome. Está aceptada, está aceptada por la suegra. Hicieron este dit para la gente que tira hate, ¿no? A las nuevas parejas que se estaban formando. Para que sepan ya que cada uno está por su lado. Pasando con el Kevlex. Nacha, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que tal vez estaban peleados o algo? Ella hizo un video donde incluyó fotitos o videos que tenía con Kevlex. Así que decíamos, ah, todo bien, todo correcto. Pero, 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 pero salió una chica diciendo que Kevlex la había escrito. Como invitándola a salir y un poco más puede ser después. La cosa es que la chica borró el video porque el hate le llevó duro. Y luego dijeron que estaba inventando que era falso, que era un edit, que no. Pero acá esta chica, otra chica que me parece hace chismes también. Tiene una conversación completa, no solamente esa parte que puso la primera. Aquí yo traigo la conversación anterior que es, comienza el 17 de julio, en donde él la invita a su departamento. Hello, adivina quién llegó. Y arriba dice el 17 del 7, que él decía en TikTok que había llegado aquí. Todo bien, ¿qué haces hoy? Ya me voy mañana. Quería estar en casita, le dice ella, ¿y tú? Y él le pone, vienes al norte y ella, ¿qué vas a hacer hoy? Y él, estar en mi depa. ¿Dónde queda? Por la González, el 19 de julio. Te llegas, le dice que él le puede venir con un amigo o algo así. Y ella le pone amigo. Y él le pone, amiga, lo siento. O sea, él iba a estar con un amigo, quería que ella llevara una amiga. Y ahí está donde está el ja ja tranqui y él no. Obviamente, él ya borró, anuló lo que estaba por aquí, que era el te veo hoy, ¿ya? Que obviamente después lo anular. Ahí la chica me dice, él y yo tuvimos algo hace algún tiempo. Aquí pueden detenerlo, ponerle pausa y leerlo. Ahí, ahí, lo pueden ver. Bueno, ellos tuvieron algo y la verdad las cosas es que Kevleck se la trató como literal ha tratado a todas. Dice que ella se atrevió a hacer este video porque supo que él estuvo hablando mal de él con algunas personas que tienen en común. Ni siquiera lo hice por fama porque si quisiera subiría fotos con él. Dice, si sabes que yo también pensé en lo que me hizo cuando vi lo de Fer. Incluso lo de Dome porque apenas lo dejó conmigo. Empezó con Dome, dice ahí, y lo hizo para ganar followers. O sea, para ganar seguidores. Y luego ya me cuenta que a ella nunca la mostró por redes sociales porque ella no le generaba vistas. Y lo peor es que dicen de que le habló cuando estaba con Nacha y que la chica lo estaba haciendo como para que Nacha se dé cuenta como es Kevleck. Y que no quería que sea otra mujer engañada. O sea, como que se estaba solidarizando. Al Kevleck le fue de mal en peor, amigos. Porque su ex amigo Axel también empezó a hablar de él. Nunca tuve un ex amigo que me diera tanto asco como me das tú. A veces hasta pena. Perdiste mi total respeto y confianza. El que juega con la gente se termina quedando solo. Y por cierto, no confíen en nadie. Ahí me da a entender que podría ser por lo de Nacha. Porque claramente no dijo cuál era el motivo de su descargo. Y también le cayó a las gemelitas. Las dos hermanas más falsas de la maldita vida. No, estaba con todo el Axel, ¿no? Y las gemelas respondieron. Un día le das la mano a alguien y el otro día hablan pura tontería. Típico. No puedes morderle la mano a quien muchas veces te dio de comer. O sea, ya le estaban diciendo de que... Que ellas lo alimentaron. Igual que el Kevleck. No te olvides quién te creó. Y no solamente ahí porque esa frasecita lo empezaron a repetir, ¿no? No te olvides quién te hizo conocido. Y él responde. Por lo menos no fueron tres mujeres. Au, hasta a mí me dolió, amigos. Güey, ¿en qué planeta vives? ¿Qué respeto te enseñan en casa que tienes que hacer comentarios tan tristes? Y el Kevleck, pues, puso que tenía mucho dolor. Estaba muy triste. Por su parte, Nacha no sé si no se dio por agudida porque le sigue comentando las fotos a Kevleck de una manera romántica. A la que también quisieron involucrar que esa amiga de los dos, esa Clay, le preguntaron si estaba peleada con Kevleck. Y ella dijo que no. Mientras Axel le ponía, ¿no? Comentarios bonitos como para decir que todavía siguen siendo amigos. La pelea es entre ellos dos. El resto no, amigos. No. Otro problemita que también pasó por aquí es de que se filtró un video, lamentablemente, también de Elian. Donde estaba con alguien, ¿no? Íntimamente. Y estaban diciendo que era Nacha. ¿Sabrán? Pues, en estos días se ha filtrado un video mío. Yo, en lo personal, recién no me vengo a enterar porque no he estado en redes ni nada. Y ahorita me veo en la obligación de subir esta historia y hacer este video porque no solo está mi nombre, sino también el de Ignacia. Como ustedes saben, somos muy buenos amigos. Y, en lo personal, quiero que la sigan vinculando con este video, con esa filtración, porque no tiene nada que ver. En lo personal, no me avergüenzo como que del video. Más bien, los que deberían estar avergonzados son las personas que lo filtraron, que lo subieron. Obviamente, con las intenciones de hacer algún daño. Pero ese video ya se había filtrado hace muchos meses atrás. Lo han vuelto a sacar a la luz. Qué pena, de verdad. Y no, no es Nacha, pero qué pena por Elian y por la persona que está involucrada en el video. Pasamos a la sección. El Kuno está aprendiendo a manejar, dice. Pero ahora lo van a trolear, como dicen los comentarios, porque él dice que está ahí donde grabaron la película no sé cuál. A ver, escuchen ustedes. Aquí, en este desierto, grabaron Rango. Esto dijo mi novio. Amor, lávate. Ay, no. En los comentarios decían, sí, ya vienen los edits diciendo que Kuno va a estar en el próximo Rápidos y Furiosos. Muy pronto en otra película de Hollywood. Ya saben cómo son. Igual, el Kuno le harta, ya está harto. Dice que a él todo le critican. Y yo sé que a mí, por todo me agarran. O sea, todos los influencers hacen todo el tipo de comedia y contenido que hago yo, pero solamente a mí me atacan y a mí me insultan. Y yo soy el peor y yo soy el que se merece morir. Y que yo soy el que, no, pésimo ejemplo. El precio de la fama, amigo. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Amor antes está muy extraña con sus publicaciones. Tal vez eran para Ralf. Primero dice que a Lex le va con todo. El ex es Ralf, ¿no? Pero ahora dice que tiene un novio mayor. Que el novio también podría ser Ralf. Entonces decide, ¿es el ex o el novio, pues, amiga? La cosa es de que habla de Abus y Fernanda. Ya que se acuerdan del besito que tuvieron. Bueno, eso ya lo olvidamos todos, ¿no? Nada. O sea, realmente no sé mucho, pero si están felices me alegro mucho. Y también habla del hey que le están tirando a Karol y que le parece too much. Pero de la que más siento estoy feo, y eso que no es mi amiga ni nos llaman nada, es de Karol. O sea, neta de que yo veo esos comentarios y me aguito un montón porque la gente llega a ser demasiado cruel. Y como que no se dan cuenta y aparte se meten con cosas que en el caso. Y la neta yo no la sigo, ni sé por qué le tiran tanto hate. Por otra parte, pues, para los amantes y fans de Yarian, aquí algunas fotitos de ellos juntos. ¿Dónde están estos chicos? ¿Dónde están que ya no veo nada? ¿Se han ido de viaje? ¿Se han escondido? ¿Han dejado las redes? Y también Naim le dedicó unas palabritas a Mar diciendo que es la niña que le devolvió la sonrisa. Pero, pero Naim, la sonrisa se te quitó porque, para los que no sabían, tuvo un debate con el Dalas. El Dalas Revió. Y terminó llorando. Les voy a resumir rapidito porque el debate dura una hora. Pueden ir a verlo para que ustedes saquen sus propias conclusiones de cómo se comportó Naim con todos estos temas. Empezando nada más, él estaba enojadísimo porque Dalas había sacado el audio donde decía que... Oye, ¿por qué no me haces videos a mí? Si yo también hago muchas tonterías para que tú me hagas videos. Él estaba enojadísimo porque era un audio privado. Y Dalas le decía que no, porque él también estaba en la conversación. Entonces, él puede como difundir todo lo que tienen en una conversación de dos. Y luego le empezó a decir, sí, porque yo te doy de comer, porque tú hablas de mí, tienes vistas. O sea, se puso en ese plan. Y no entiendo, o sea, primero le pedía que lea videos. Y cuando le hace videos, o sea, si tú eres un muerto de hambre, yo te doy de comer. Igual Dalas no se dio por aludido. Ya en los temas más importantes, donde Naim había dicho comentarios fuera de lugar. Como cuando dijo que se venía dentro de la gente sin consentimiento. Pues él dijo que era mentira, que solamente había sido parte del personaje. Que él estaba diciendo cosas así al azar. Porque si hubiera sido verdad y hubiera salido cualquier chica con la que estuvo, a declarar o hablar. Y no fue así. Luego le preguntaron por los 100 hijos que quería tener, ¿no? Alrededor del mundo. Y él dijo que, o sea, no, no exactamente los quería tener así, que los iba a cuidar. Solamente era un deseo que hubiera sido chévere tener a tantos hijos, pero que no lo iba a realizar. Es lo que yo entendí, que solamente fue su deseo, pero que no iba a pasar. Y también fue criticado por Dalas, porque él cuando daba características de la ropa que le gustaba en una chica. Pues usualmente era ropa de adolescentes menores. Como las faldas de colegiales. Entonces Naim dijo, no, o sea, yo dije en ese video, aparte de eso, dije muchas otras cosas más. Y no tiene nada que ver que me gusten ese tipo de ropa. Porque hay gente adulta que también se pone esa ropa. Luego pues Dalas se burló un poquito de él, un poquito bastante, por la forma en que él respondía. Que no era muy claro si no se iba por las ramas. ¿Tú reconoces que muy listo no eres? ¿Eso es capaz de reconocerlo? Yo no soy listo. No soy nada listo. Estoy bastante tonto, sí. Vale, está bien. ¿Qué crees que es lo más importante de este mundo? ¿A quién estás listo? Solo te queda preguntarme el sentido de la vida. Creo que depende de cada persona. Cada uno tiene sus objetivos. No, respirar. Lo de payaso se te da bien, ¿eh? Sí, Dios. Otro tema que llegaron a tratar es acerca del aborto. Pero esta vez Dalas fue a un solo punto. Es cuando la mujer ha sido abusada y si debe o no debe tener al hijo. Dalas dijo que no porque realmente es un hijo no deseado. A diferencia de Naim que su argumento es que el niño no tiene la culpa. La pregunta que te hago es, ¿y el hecho de que la mujer vaya a tener, no solo un hijo de un violador, sino que de encima, tenerlo en un momento de su vida en el que no está preparada porque no ha deseado tener un hijo? ¿Cómo crees que un hijo afecta la vida de una persona? ¿O la responsabilidad que es? ¿Cómo puedes decir ese consejo de, tenlo igual porque el hijo no tiene la culpa de nada? ¿Cómo crees que va a ser la vida de esa mujer después? Teniendo que ser madre soltera de un hijo no deseado. Pues tío, pregúntaselo a las familias de África. Y al final terminó llorando. Yo no digo que yo tenga buena imagen y que sea un ejemplo. Pero no soy lo que todos dicen que soy, ya. No soy una mierda de persona y lo único que quiero que entiendas, y ya. Solo eso. Y me estás haciendo sentir así. No me gusta. Bueno, tranquilo, tampoco llores. Es solo Dalas porque se te nota tu intención. Bueno, aquí les resumí rapidito lo que trataron. Igual ustedes pueden ir a ver el video con más detalles. El video de Dalas, ahí está. Finalmente sí, Dalas destruyó a Naim. Aparte que Naim no iba al punto, siempre se iba por otro lado. Y quería como palabrear y a decir muchas cosas, hablar de su vida. Y creía que así lo iba a confundir a Dalas y Dalas no. Dalas quería ir al punto y volvía al punto y volvía al punto. Y entonces es donde lo atormentaba un poco. Así que están informados. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Me puedes ir a visitar. Muchísimas gracias a toda la gente que comenta aquí. También que comenta en TikTok. En te resumen el chisme de TikTok. Ahí estoy yo también colocando cosillas. Y etiquétenme, etiquétenme donde ustedes quieran. Voy a aclarar una cosita. Cuando me dicen, ay, quiero salir en tu video. Usualmente saco a la gente que me etiqueten un comentario que alguno de ellos puso. Así que si ustedes encuentran un comentario de esos chicos, ustedes etiquétenme nomás y aquí van a estar. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos.